Ahí, ahí, tómala, ahí. Está grabando. Ahí, ahí, tómala, ahí. Él es avión bajo y en Román, ¿qué la pasa? Mi cosita. Ahí, 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 tómala, ahí. Tiene que estar que se mueren los nervios, se que ellos están moviendo el avión. Y ya cuando esté montada en Madrid, allí sí que va a estar todo. Muy bien. Ahora sí que sí, ya voy directo. Yo le dije que no se pusieran a tomar en el avión. Le dije, espera esa que llegue a la casa. Dejen que la señora Irene y su mamá lo vean bien. Bueno, y sano. Estela como que se iba a ir al aeropuerto con Luisa Sí, sí, ellos como que iban a ir A ver si no hace esto, no creo Verá los cristales Malela, ya lo veo haciendo así, chao Miren como lo remolcan con una cosita, miren Llevan un carrito rojo a mano El camión pequeñito El camión pequeñito Es que como se la he escuchado a Daniel varias veces por eso le pregunto. Hola, pero la misma idea es muy grande. Siempre es grande, no es tan pequeño. Se estaba moviendo. Escuchamos de verdad. No es tan pequeño. Cuando estaba ahí escondidita, no se veía bien. Bueno, ya le invitaron el carrizo. Con la tía le llevaron la capillita. A lo mejor estaba aquí y el chico dijo, anda bien. Vete donde tú la interesa, llámame. No sabemos si le ha tocado esto o lo del otro. Bueno, quedamos. Es cierto, no sabemos si le ha tocado a los días o no. No le he hecho. Ella la recibe y se me ha pasado muy a la patilla. Ah, es que era la gran camiseta. Sí, era muy a la patrilla. Le regalamos la patrilla de la sal. Una patrilla de la sal 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 de la sal. Tiene que estar un niño, se me ha dicho. ¡Gracias! ¡Más gorda! Pues no, pues mire, vas a ir a ver. Más al fondo, mire, ¿por qué se golpeó? No, 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 sale así y coge por ahí. A ver desde que dice que está salida hasta que arranca, a ver cuánto es. ¿Cuánto está aquí? Sí, es que se lo tiene un poco más allá conmigo. Ahora tengo la banca. ¿Déjenme aquí? Te voy a traer la banca. ¿Toma aquí? Para sentarnos. Para sentarnos. No hay nada de entendido. Ella cree que como yo no estoy cruzando palabras, a lo mejor no me entiendo. ¿Si lo pillas? Sí, ¿dónde está? Ya se me ha ido. Para la hora, allá. Ya se me ha ido. Ya se me ha ido. Pero si está lejos y lo quiero ver, ¿cuál tiene que...? Miren ese. Sí, aquí va otro. Se me ha ido despegando también. A ver, ¿cuál sale primero? Este no me interesa. Este no me interesa. ¿Va a despegar? No me interesa, el otro ya. No puede ir a despegar ya si el otro va a parar. Tengo el avión controlado. Tengo el avión controlado. ¿Dónde está? Lo tengo controlado. ¿Ustedes lo ven? ¿Dónde está? Yo no veo. Se me ha ido despegando la cola. 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 No, allá no veo una trompa. Ah, ya. Ahí está. Ahí está. Mira, pues este va a estar bien. Le habrá quedado debiendo algunos pesos o algo y va a cobrarle. El avión controló. No, no, pero nos vamos a tratar. No, eso, eso. Te muy rico. ¿Dónde está? Te pierdo. Esos temas de la cola. Yo ya estaba un río. Espera ahí, tío. Tanto la espiza, espino. Ya, mostraría. Tanto la espisa se pie, todo. ¿Va a la posquita? ¿No más alguna cosa? la chaqueta con la camisa y la tamisilla en la mano se re alerta porque cuando ya aparezca es porque ya no lo pillo casi nada Ana es casi junto estos dos a menos cuarto una vez y le cuentan a uno por ejemplo a mi yo supuestamente a final las 10 y me llegan a lanzarme la gente se la lleva 10 minutos y así eso es como lo del metro, bajar el metro todas las 50 de la noche se quedó en la parada un minuto como el hecho cuando nos subimos y dijeron que sea mágica y no se va a salir para tomar el hotel pero en verdad no teníamos que bajar yo me llamo con el menino y me miramos y me miramos que va viene si? donde? ya viene ah si? si, si si, si viene con esto a ver pasa que viene mas rápido tiene que estar más común le grito mucho ay thank you salve bendito sea ay ay si joder se molviendo si tenía cosquillitas le dicen no Tengo como cosquillitas Ya no se nos estáis Mañana le toca a mi Mañana llego yo también Pues que si no muera porque mañana estaría yo muriéndome ahorita Mira la que está grabando Ay si, a ver ya apagues Y yo, que faltaba